En otras cosas, el hombre que intentó abrir la puerta de un avión y apuñalar en el cuello a una sobrecargo con una cuchara rota ha sido formalmente acusado de cargos que podrían suponerle hasta cadena perpetua. Se trata de Francisco Severo Torres, de 33 años. Este es el momento y estas son las imágenes. Él es residente de Massachusetts, iba en un vuelo de United, viajaba de Los Ángeles a Boston, desbloqueó una de las puertas de emergencia. La tripulación le pidió explicaciones y lo que hizo fue abalanzarse sobre una de las auxiliares de vuelo.